Gracias por los triunfos, gracias por las sonrisas que nos hacen, que genera en nosotros en cada jugada, en cada esfuerzo que ustedes hacen individual y colectivamente. Sigan representando como lo han hecho dignamente la bandera venezolana, al pueblo venezolano. Creo que los jóvenes de Venezuela y el pueblo venezolano nos sentimos orgullosos del trabajo que ustedes hacen cada vez que están fuera de la patria. Así que gracias por el honor de representarnos en esa digna selección nacional y que Dios los acompañe. Quiero agradecerle al ministro, en nombre de los compañeros, en nombre de la federación, pues agradecerle este acto que nosotros nos hemos preparado bastante bien para esta Copa América y esperemos darle esa satisfacción a toda esa gente. Nosotros estamos convencidos de que con este trabajo que hemos hecho durante un mes, nosotros vamos a llegar hasta el final y esa es la meta de nosotros. Creo que la selección ha trabajado mucho para llegar de la mejor manera a esta Copa y bueno, ya no nos queda más que enfocarnos y concentrarnos en lo que van a ser estos días. ¿Cuál es tu opinión de esos 22 jugadores que te acompañan en la convocatoria? Yo creo que todos, los 30 que tuvimos desde la etapa que arrancó en el viernes para Estados Unidos, están todos capacitados y tienen todo el talento para estar aquí. Lastimosamente viajábamos solo 23 y es una lástima que algunos compañeros se hayan quedado por fuera, ¿no? Darles un fuerte abrazo, un saludo y ser el mayor de los éxitos y decirles que bueno, que nos vemos pronto porque esto no queda aquí, ¿no? No, creo que los jugadores andan bien físicamente, andan bien con el fútbol, creo que están jugando un fútbol muy hermoso y creo que esto fue lo que ha decidido el técnico y bueno, a luchar por lo que se quiere ya en la Copa. ¿Tanto físico y confianza cómo llega Jován de Orozco a este evento? No, creo que me siento bien, me siento contento de jugar mi primera Copa y creo que es una de muchas y a darle con todo ese partido para que las cosas no salgan bien y poder, el primer partido no se pierde, poderlo ganar para que agarremos vuelo. Un partido difícil, un partido importante y bueno, más que es el primero, pienso de que debemos estar concentrados, pienso que el estado anímico va a ser el máximo, ¿no? No, cualquiera que quiera enfrentar a ese equipo y bueno, estar concentrados, estar metidos en lo que es el partido y aprovechar los momentos, aprovechar las ocasiones que tengamos y lo importante es mantener en el cero también. Sí, un saludo al pueblo de Zamora, a Barinas y que muchísimas gracias por todo lo que vive allá y bueno, un abrazo.